Foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto Foto, foto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De shik shok shok, de shik shok shok De shik shok shok De shik shok shok, de shik shok Sabado by Niri America Duzi Anomanita Nishutka Y zikot komplimenti tarotaki Changka veron zo avtorideni Ajde kazosa, yasha Nane, nane, te ku kolge takti nane Nane, nane, ne ya kenge boya nane Mut bosem, no sarinem, darim, siyam, čaçem Hemek yeme, da pedo var valla Illusiona ne Shik shok shok De shik shok shok De shik shok shok Shik shok shok De shik shok shok Ajdi so idemo parla Chik shok, chik shok, chik shok Opa A nači o elme di Vemam ake ekstra javer pare Jašaj princovské Epa Jašaj princovské Jašaj princovské Duhu Kriven Kriven ¡Solo, solo! ¡Ay, desújame! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Ay, desujame! O'navaga va, o'navaga va, dota O'mirón ni caliza, o te querema O'mirón, o'mirón ni caliza, o te querema O mora que viene a la Oye, a la tarca O mora que se te quina 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 de familia que Anachis Finta en inglés que fonten Taromurate y música que ya cham Hay de isto y demo Aso shall de si novi Y gospo ya Moromo naishujo Okraido Naneles tanien Mironi magelama Bastelama Vivekan nosan y oi falinim Ofon Jochefe, Jochefe, Jochefe Jochefe, Jochefe Jochefe, Jochefe Ete guiné a ver le tarcan Lele, Eme, Diner Lele, Mesutze, Chave O Erbin e o tarcani Lele, Kangee Me Lele, Kangee Me ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Orkani ve que la de la ve que pare Ven a la Samo y ve ziradela Serené manguén Tones nos filhos, tones nos filhos Tones nos filhos, tones nos filhos Tones nos filhos, tones nos filhos Adrenaline, adrenaline, adrenaline Oi, tchelela, isha de a tchelela Nama, nama, nama Dumpa, 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 dumpa Dumpa, 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 dumpa Isha de a tchelela, oi, virguilha, vela Oi, virguilha, vela, esha de a tchelela Nama, nama Nama, nama, ngela, em intestine, salamá, xa, diye Otome darko Ona pagava Telera pagava Ideya ¡Suscríbete al canal! 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 En el chico reto, Kerela y Samira, también en el chico. Samira, también en el chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shok, shok, de shik shok shok Shik, shok, shok De shik shok shok, de shik shok shok Diken, diken, sarkele na Me ku kia fagena Po chukarkele na Kitir falka Po diken, diken, sarkele na Me ku kia fagena Po chukarkele na Kitir falka Shik, shok, shok De shik shok shok, de shik shok shok Shik, shok, shok De shik shok shok, de shik shok shok Ajde kasoza Yasha, shik shok, shik shok Ho, ho Ajde, nene Yasha, sheska Amman, 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 amfa, fa, 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 fa O diken, diken, sokele na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!